Me has quebrantado Una y otra vez me siento olvidado Como si no me ves cuando te hablo Lo único que puedo hacer es esperar Me has sostenido Una y otra vez creer que conmigo Sigues siendo fiel Es por tu palabra que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad me das calor Nada detendrá tu fidelidad Mi alma restaura Una y otra vez tu amor me rodea Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi clamor en ti Puedo confiar Me has sostenido Una y otra vez creer que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar que me llene En la tempestad En la tempestad me das calor En la tempestad me das calor Nada detendrá Tu fidelidad Estar contigo Oh 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 Estar contigo No hay otro lugar que me llene Oh 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 En la tempestad me das calma Oh Oh Nada detendrá Oh Oh Tu fidelidad Oh Oh Tu fidelidad Oh 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 Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios En la tempestad me dasca Nada detendrá Tu fidelidad ¡Gracias!